Hoy dos cantantes se van a capilla En la zona roja, Mario Guerrero y Caterina de Llana Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero intentar, jugar, a mi casa toda vez Amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, rubi, 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 rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, rubi, 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 rubi Nunca ha cantado en la tele, este es el Dubi Dubi Te voy a treinar, te quiero venir a mi casa Tu pavo no va Vivo a mi mamá, le diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa A limpiar Es un muñeco, regalo, castilera, su liberón No llora, no llora Que me diga una canción que todos vamos a cantar Ahora 7, 7, 7, 5 para bota Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, rubi, 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 rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, rubi, rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Mágico, rubi, rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, rubi, rubi, rubi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Si puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero andar, jugar, a mi casa Todas tres amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Si quieres saltar, te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje venir a mi casa Del tu único regalo que se le da su libero No llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora El tocodoco anda más perdido que Mario Guerrero Chipi chipi charpa barba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!